Y en función de eso yo decido. Yo puedo estar de acuerdo con las acciones que tienen, pero necesito saber si... no sé si me explico. No se puede garantizar que no haya otra gente que piensa y quiera actuar de distinta manera. Yo creo que, a mí me parece que es más amable para los demás, ¿sí? E intentar no emitir juicios a la persona que está hablando. Creo que es indispensable que vayamos con ellos hoy, que estemos apoyándoles y que mostremos el apoyo y la solidaridad que hemos venido defendiendo. Pero que al fin y al cabo se mantenga la pluralidad del grupo. Muchas gracias. ¿Tenemos que participar como caravana o no? Volvemos. Uno, dos, tres, estos me los sé. ¿Quién más? Es de la bandera macedonia. Es de fruta. En un puente. Nuestro objetivo era llegar hasta la misma frontera donde estaba antiguamente el campamento, donde está la estación de tren y donde están las alambradas que imposibilitan el paso de frontera entre el territorio macedonio y el territorio griego. Nada más salir los cinco autobuses de la caravana camino de Idomeni, hemos sido escoltados por la policía y apenas unos kilómetros antes, tal vez 15 kilómetros antes de llegar a Idomeni, nos han hecho parar y nos han prohibido expresamente el poder llegar a la frontera, aduciendo que es una zona militarizada y que no se permite el paso de personas civiles. No quieren esa imagen. Por eso íbamos a hacer esa imagen, la imagen de las concertinas, de las esto, por eso no quieren que lo saquemos, quieren que estemos aquí en un sitio iluminado. En esos momentos hemos creído que era oportuno negociar con la policía donde poder visibilizar las acciones que habíamos propuesto y hemos negociado hacerlo en un puente que está apenas un kilómetro de lo que es la frontera. ¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza! ¡Gracias! 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 Las reformas tienen el objetivo de denunciar todo tipo de violencia, sobre todo la sexual, que las mujeres y las niñas están viviendo en estos momentos detenidas en los campos. Hemos terminado haciendo este gesto, que es el signo de las mujeres turcas, para levantarlo. Y luego hemos terminado esto, que es nuestro signo. El gran problema de las mujeres migrantes económicas, que no solo las que sufren el tránsito para llegar a otro país, para poder vivir mínimamente y dignamente normalmente con criaturas a su carga, tienen muchísimas más dificultades, no solo para encontrar un empleo, sino luego para poder salir de esa situación en la que muchas veces están condenadas a la marginalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!